Hoy hay paro de AMRA, atención a aquellos que quizás tengan algún turno programado para hospitales o centros de salud, hay paro de los médicos nucleados en AMRA de 24 horas, tiene que ver con el reclamo de reapertura de paritarias y pasaplanta. Estuvimos dialogando con el doctor Néstor Rossi respecto a este tema para que nos cuente algunos detalles de cómo viene la negociación con el gobierno y demás, esto es lo que nos decía. Primariamente es un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo por algo muy puntual, hemos pedido apertura de paritarias porque nuestra paritaria no se cerró y bueno, bien gracias, hasta ahora no nos han dado la apertura que hace rato estamos buscando porque sí se trasladó el incremento, cláusula gatillo o equiparación salarial, como vos quieras ponerlo, en este mes que vamos a cobrar. Pero hay otros temas para charlar. Seguridad, que es importante, el pase a planta de los licenciados en bioimágenes y en enfermería, la ley 13.913, lógicamente cerrar la paritaria en lo económico que todavía no la hemos cerrado y algunas otras cosas más que viene tan pesada la bolsa de Papá Noel, que no pueden arrastrarla ya de tantas cosas que tienen por cumplir. Pases a planta. ¿Y son optimistas teniendo en cuenta que estamos viviendo un periodo de transición? Nosotros sí somos optimistas. ¿Por qué te digo que somos optimistas? Me parece que irse sin haber logrado lo que ellos habían propuesto sería como abandonar el barco de alguna forma diferente. Y los que vienen se van a encontrar que tienen esta carga, pero es una carga que ya había manifestado el gobernador electo, Maximiliano Pujaro, que la iban a continuar. Por eso somos optimistas. Pero ¿qué pasa? La gente está cansada, la gente ya quisiera estar en planta. Yo ayer me sorprendí cuando un colega mandó lo que cobraba estando en una ambulancia como contratado. Yo realmente me sorprendí. 153.000 pesos. Arriba de una ambulancia, cuando tenés que salir corriendo con un paro cardíaco, lo que cuerno sea, me parece que sería difícil decir eso, una falta de respeto. Pero es una falta de consideración y es importante esa falta de consideración.